...de inmediato, más allá de haber sido contagiado, dice que la mascarilla ya no la va a usar porque no está contagiando, ya se contagió, eso por un lado. Pero además no la va a considerar como un elemento obligatorio, lo que es absolutamente necesario según la comunidad internacional va en contra nuevamente López Obrador de aquello que está realizando la ciencia a nivel mundial. Bueno, más allá de agradecer, vamos a revisar las declaraciones.